Ok, antes de empezar, quiero recordar que si hay problemas, algo no está claro en las clases, cualquiera sea la razón, también sé mi español, tienen que decirlo. Si algo, si digo algo no está claro, por favor, me lo pueden interrumpir y pedir que lo expliquen. Si no, me simplifico, le doy texto, si hay que estudiar en el libro, es inútil hacer la clase. La clase no es solo para saber qué se explica, además hay algunas cosas, como también la que debemos ver hoy, que la plan no va a cubrir de la misma manera. De consecuencia, ir solo en los libros, el libro es un apoyo, es aquello que se hace en las clases, que es la base del programa. Entonces, no se hagan problemas. Estamos acá para darle un cierto conocimiento. Pero, si algo no lo permite, es mejor saberlo para poder corregir. Porque que ni se venga a decir a la fin del curso, Emma, no se lograba comprender bien por alguna cosa así, gracias. Tal vez me lo recuerdo para el próximo año, Pero, ya no está posible mejorar la situación y hacer que ustedes comprendan mejor. Ok. Vamos a la parte de clase. Estábamos viendo exactamente la formación estelar, a lo que se llama la Premi-Ciclet. ¿Qué es lo que se llama la Premi-Ciclet. ¿Qué es lo que se llama la Premi-Ciclet. ¿Qué es lo que se llama la que es la fase de pre-secuencia principal incluye toda la parte que va desde la formación desde una nube con el colapso hasta el ingreso de una secuencia principal quiere decir hasta que la luminosidad sea principalmente debida a la luminosidad nuclear entonces la reacción de nuclear que pasa desde el centro habemos visto que hay siendo que lo que nos interesa es que el sistema sea atado entonces la energía total sea menor que 0 y nos comporta algunas condiciones que son que la categoría de que hay que irradio tiene que ser menor que rayo de g un poquito de rima toda una serie de constantes por la capacidad de la abundancia temperatura y la masa de la temperatura o más que todo lo que se usa la relación con la masa de gilis que nos da la masa a varia costante y nos depende en esta manera de la temperatura da la abundancia cambiando la composición me cambia cambia la manera también de comportarse y la densidad más aumenta la temperatura más a la masa necesaria para colapso grande después de comprender más un gas cálido más la situación térmica mantiene la presión para colapso es de consecuencia necesaria una masa más grande porque lo que nosotros queremos es que en práctica se vamos a generar el equilibrio de lo estático sea la gravedad al ganar de la pasión y de consecuencias en la vista el más alta la masa necesaria es más chica en el en el sentido porque el más denso el efecto predacionario va a ser más fuerte de hecho lo que hemos visto también que en el caso de hidrógeno neutro vamos a una masa de gilis de más o menos 10 a la 4 masas solares mientras en el caso de hidrógeno molecular vamos a tener una masa de gilis alrededor de las 10 masas solares que en otra algo que nos confirma que la formación estelar colapso de las nubes para formar estrella pasa generalmente en las nubes moleculares más que en el hidrógeno neutro podría ser que había nubes de hidrógeno neutro que logra ser bastante masiva para colapsar pero esto después va a pasar también compactándose como mencionado las mismas condiciones para el colapso considerando también la energía magnética se puede transformar en una condición para sobre el absorbimiento y cuando el absorbimiento es mayor de una cierta cantidad que es un aumento característico del número molecolar va a obtener el colapso de consecuencia tiene que pasar para ser una nube molecular no tanto de un hidrógeno atómico y esto habíamos visto otra vez ahora vamos continuando hay de los estudios de la de cómo las nubes colapsa de forma de estrellas se genera un poco todo uno de los varios elemento característica física y también el momento angular que obviamente es un estado de la nube a un momento angular esto es recibe causa la resistencia a la colapso de hecho es la razón porque generalmente no galaxia de temas los colares colapsan el disco porque paralelamente al leje de rotación es más fácil colapsar particularmente al leje de rotación menos fácil especialmente colar es un obstáculo al colapso más de más pero si vamos a ver encontramos que más o menos el momento angular por masa el sistema de el sistema en la perfección principal es 10 a la 17 centímetro al cuadrado por segundo al menos uno que es bastante más chico el típico valor que tiene nubes que es alrededor del momento angular a la rotación alrededor de la galaxia entonces es claro que en el proceso se va a perder del momento angular y la nube pierde respecto si no la paria estrella debería mantener lo mismo en el mundo angular más que todo el j sobre m de plan de cambio para él fuera un colapso directo dicho hay varias razones una es exactamente con la interacción del campo magnético con el gas como se ha dicho el gas colapsando también se calienta entonces se comienza a ionizarse el gas ionizado partículas cargas se aparejan con el se se quedan atadas al campo magnético esto porque con la fuerza de Lorentz una partícula no logra moverse es posiblemente pertenecer al momento campo magnético eso le causa una rotación alrededor de la línea del campo de consecuencia generalmente la partícula se mueve paralelamente la línea del campo rotando alrededor de ésta y además de ser una resistencia un obstáculo al colapso también esta relación causa que el campo magnético con y gas acoplado produzca toda una serie de ondas que son el extremo de onda de altén con ondas de hidro magnética no vamos con mucho más los detalles hay un par de semanas sólo para hablar de éstos pero en esta manera hay una disipación de la energía del campo del momento angular y en otra entonces hay una pérdida otra manera que hay en la estrategia la propuesta de ella de tener un corto sobre el menor inicial es porque hay una fragmentación y una redistribución de estos momentos ocular en ópticas y y se ha visto que a ver clásico la verdad que el 50% de las estrellas se forma en sistemas estelares más generalmente todas las estrellas se forman bastante en sistemas estrellas aunque se puede observar que hay zonas de formación estelar mirando con radio con infrarrojo hay múltiples fuentes no hay sólo una son separadas son casi fácilmente conectadas y habiendo una pequeña ante una órbita entre ellas que tal vez después se destruye pero en esto la órbita entre y 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 También varias simulaciones sobre este tipo han mostrado que en esta manera, con la presentación, la formación de sistemas, órbitas entre ellos, hay una transferencia del momento angular desde el objeto de la nube a órbitas de realidad. Se había mencionado que se ha tres fases, una es la de la formación, entonces el gas comienza a colapsar y forma estos núcleos, corren más densos, alrededor de la cual comienza a formar estrellas. El segundo es el colapso del gas redondo de estrellas y el último es el colapso de la contracción. Que es la formación que comienza a formarse de estrellas, el colapso se compacta y la contracción es el reajuste de todo el gas, que es propio de las estrellas, para formar el despésimo su movimiento a la sequencia principal. Lo que vamos ahora ver es el, esto era el primero, en el colapso. El colapso tiene también tres fases, la primera es la isoterna, después tenemos la fase atiabatica, que es raro, y la última, la fase de acerción. En la fase 2A, isoterna, tenemos este núcleo interno que es más denso, sobre el cual está cayendo. El material y formándose desde el interno hacia afuera las estrellas. Generalmente hay un colapso, o sea, la densidad en este momento no es tan alta, es bastante bajita, es de 10 a la 21, 10 a la menos 21, 10 a la menos 19 gramos o centímetros cúbicos. Y son siempre, como se había mencionado, densidades que son... Generalmente... Generalmente, el 10 a la 21 es alrededor del... eso son... un mil, diez mil partículas por centímetro cúbico. Considerando la... porque son... 10 a la 20... menos 24, si te recuerdo, el peso de un... de un protón de un átimo hidrófilo. Es principalmente eso. Y también el 27 es un... de un patrón de un kilómetro cúbico. La densidad es bastante baja y hasta que tenemos una densidad de... 10 a la menos 14, la... la densidad... la opacidad es aún demasiado baja. De consecuencia, el gas es bastante transparente a la radiación. Eso quiere decir que el objeto se forma, colapsa en práctica, no tanto el núcleo, pero también. Todo el sistema del gas colapsa hacia el centro y... colapsando, vibra la energía gravitacional... que... está formada en calor, la... el calor quiere decir, cuerpo negro, radiación, pero... no es trado solo trasparente a la radiación, de consecuencia que la radiación se escapa... y de consecuencia se calienta y se impría. Que lo que pasa, de consecuencia, es que la temperatura se queda constante. De consecuencia, la presión es data de una semilla constante por la densidad a la 1. Esto porque se abría la temperatura, gas ideal, pero siendo que la temperatura no me varia... porque todo el proceso que me llevaría a aumentar la temperatura... hay también procesos de enfriamiento que me la... que enfría en contemporánea. Entonces, en consecuencia, la temperatura del gas se mantiene bastante constante en este periodo. Porque hay un cierto equilibrio. ¿Qué quiere decir? Nosotros sabemos que la... esto es un polítrofo. Y más que todo, en el... de lo polítrofo, habíamos que el exponente es 1 más 1 sobre n. Para haber solo el 1, quiero decir que esto va a 0, y de consecuencia es decir que es un polítrofo con n que tende a 1. Nosotros habíamos visto que por n mayor o igual a 5, lo que tenemos es que el radio de la superficie tende también al infinito. porque no tenemos un borde al polítrofo, la densidad de nunca va a hacer. Y de hecho, es exactamente lo que es. El colapso de una estrella no tiene que pensarlo con una estrella con material que le cae arriba. Debemos considerar una nube con una zona muy densa y a fuera donde la densidad decrece. es una partícula que, digamos, la nube contrae, pero es simplemente una estructura continua desde el centro hacia el borde en práctica de la estrella. Dicho, veremos varios cálculos que tenemos, que calculamos desde la superficie, donde hay una mayor parte del material más denso, hacia el infinito. Esto porque de verdad las estrellas están dentro, esta estructura está dentro de la nube, pero no es una estructura tan, se nota, por ejemplo, un polítrofo isoterma. Habíamos visto que una simulación isoterma no tiene un radio real. De hecho, lo habíamos visto también en el modelo, cuando habíamos visto el modelo isoterma, también el modelo isoterma no prevé tener una superficie. De consecuencia, tiene siempre material arriba del... para tener esta característica de isoterma. Quello que obtengo, de consecuencia, hay este colapso, una parte más interna, más densa, y de consecuencia, esto quiere decir que la velocidad de colapso varía dependiendo de la posición. La parte centrale, que son más densa, tendrán un colapso más rápido que la parte afuera. Y, podiendo comprenderlo, de hecho el colapso es conectado con la selección de gravidad, que es un Cmr², que es un Cmr². El efecto nazional es un dato de esto. De consecuencia, tenemos que al centro, obviamente, la velocidad de colapso va a estar muy baja, esto porque no hay masa para atraer, solo allá, allá del centro. Y, ¿cómo vamos a ver? Si vamos a ver, la G, el efecto nazional, que son aquellos que tienen ganar para ponerlo en un estado de clínio endoestático, son lineares con la masa e inversamente lineares con el radio. En la parte interna, el radio es bastante chico, no influye mucho. Y, con lo que tenemos más que todo, que la masa crece con la densidad y el volumen. El volumen crece con el cubo. De consecuencia, tenemos que al interno nos crece, afuera, principalmente, y más la densidad también decrece hacia afuera. De consecuencia, lo que gana es el radio y afuera hay un efecto que decrece. Y es exactamente lo que nosotros observamos. En la protostradilla, tenemos que la velocidad en el centro es bastante chica, sale a un máximo de cierta distancia y después decrece. El... 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 La... Esto causa, de consecuencia, que la parte interna colapsa en masa rapidamente y, siendo la más densa, va a ser siempre más densa. En un cierto punto, la densidad crece y interactúa siempre más con la radiación. De consecuencia, se va a aumentar, no hay más un efecto como antes. Hasta que la densidad es menor, hasta esto límite, vamos a tener que el gas es bien transparente. Pero a cierto punto, la densidad comienza a crecer, la materia interactúa con la opacidad, lo comienza a aumentar, entonces interactúa más con la radiación, hay menos pérdida por radiación, de consecuencia, la temperatura de energía no escapa, se acumula y la temperatura, de consecuencia, aumenta. También hay que recordar la energía interna y la energía terna, y, de consecuencia, la energía dentro se acumula, la temperatura interna se crece, y es decir que la temperatura no crece. Aumentando la temperatura, aumenta la presión. Y, a un cierto punto, lo que tengo es que el tiempo de escala del colapso es equivalente también al tiempo de escala de la difusión. De consecuencia, se puede considerar la radiación se sale, de cierta manera, interactuando con el gas que cae a la misma velocidad. La radiación me saca, el transporte radio-tío me saca la energía a una cierta velocidad, que no es aquella de la luz, porque, recordadense, hay interacción entre los fotones sin momento de la luz, pero interactúan, y son los cárter, o sordimiento. De consecuencia, la velocidad con la cual sale la radiación es diferente de la velocidad de sus partículas. El gas colapsa de la misma velocidad, de consecuencia, lo que yo tengo es que el gas se vuelve prácticamente opaco a la radiación. Si el sistema no la energía que está saliendo está teniendo para el colapso, quiere decir que no sale, quiere decir que no tengo pérdida de calor, esta definición de adiabático. Y en este momento es cuando comienza a, cuando el tiempo de escala para la tatoria radiativa, el tiempo de escala del colapso comienza a ser iguales, nosotros vamos a tener un, a comenzar el régimen adiabático. durante la fase isoterma la parte interna comienza a ser bastante iniquidino idrostatico y además la recorren de arse la masa de jeans varía con el verso de la flexibilidad que también es lo mismo andamento del tiempo estala de colapso, si se recuerdan. Quello que obtengo de consecuencia es que más que todo puedo obtener que la parte muy densa sea bastante más grande y en alguna zona la densidad es un poco más densa y de consecuencia que lo que obtengo es que en vez de colapsarme un única parte tengo más colapso da una parte muy densa grande alguna zona comienza a condensar un poco más y de consecuencia la zona de colapso se fragmenta en varias partes y tengo lo que se llama la fragmentación y de la razón porque yo no tengo generalmente una estrellas más tengo toda una serie de estrellas que dependen su número de la masa generalmente las estrellas de masa más masiva son de menor cantidad con la de menor masa son de mayor cantidad y generalmente la famosa ley de albita que va con m a 2.35 no es exactamente perfecta esto porque la realidad va a un buen valor por masa intermedia chica la estrella más chica de la chica tiene otro valor también porque hay otro fenómeno que ingresan y que causa que obviamente no las estrellas no pueden crecer siempre más a masa más chica porque no es lo que observamos de este punto obtenemos millones de objetos muy muy chicos esto porque efectivamente se vamos a ver la forma de esto tipo menor de 0.2 me parece 0.3 hay un detallito después exactamente como el comportamiento acá es un poco complicado porque no es fácil observarlos y después hay la transición entre estrellas y las nanabrugas que son estrellas que objetos que no serán estrellas simplemente emiten por contracción en el solterno y además hay algunas varias diferencias nada más a más grande porque hemos visto la estrella más grande con temperatura más alta la el efecto de la presión de radiación comienza a no ser diferente y de consecuencia mucho depende también de la abundancia como hemos visto la abundancia hay aún más en esta parte porque comienza el efecto de anding ton con el gas dependiendo de la opacidad entonces de la composición de estrellas de generación tercera la primera que se formaron no tenían metales de consecuencia lograron formarse estrellas muy masivas muy también miles más solares ahora parece que el límite es de los 120 150 eso debido a que habiendo mucho más metales la opacidad es mucho más alta y consecuencia la radiación interactúa mucho más con la materia continuando esta primera parte vamos a pasar tenemos la segunda fase del collapso que es la fase adiabatica adiabatica que en la cual los objetos comienzan a colapsar y su temperatura aumenta finalmente la la radiación la pérdida de progresión es mínima y consecuencia el colapso es lo que habíamos visto antes que la inflación que no se haya perdido de massa había que dame colapso mitad de la energía con el colapso va en energía interna térmica y la otra mitad va interna en luminosidad en este momento hay varios puntos que causan varias interacciones porque la temperatura ahora son bastante bajas se habla en la temperatura inicial de la nube son 10 100 kelvin no pensamos que hasta ahora la temperatura ha llegado ya temperaturas típicas de la de una estrella estamos a un gas molecular se está calentando pero un gas molecular de hecho en la fase diabática tenemos varias fases una es cuando hay 1000 grados perna estrella es extremamente bajo y nos causa la evaporación del polvo en la nube molecular se forma polvo con un alto de carbono conectado y cuando llega a los 1000 grados estos elementos comienzan a destruirse y de consecuencia absorben energía lo otro son alrededor de los 2000 grados que tenemos la disasociación de las moléculas rotura de las moléculas y después a los 3000 grados hay la ionización del hidrógeno claramente siempre hidrógeno características de esto son siempre interacciones radiación materia como hemos visto donde hay un fotón llega más una partícula y lo que tengo son dos partículas y como hemos visto estos son procesos que me causan que la mi coeficiente adiabático me va a decaer y además absorben energía y exactamente son procesos que renden menos estabiles de consecuencia hay toda en esta fase los colapsos tienen varia recomienzo porque hay en algún momento el colapso libre energía va en vez de ir en aumentar la temperatura va a ser absorbida esa acumulación finista todo esto en práctica es un estanque de energía porque el polvo cuando se forma el polvo libera energía que hay interacciones moleculares cuando se forma una molécula se libera energía y cuando se recombina se forman los átomos núcleo y electrones se liberan esto son más conocidos el otro simplemente que mitan el rojo lejano o de radio son todas que procesos de consecuencia cuando tengo la destrucción del polvo de las moléculas de los átomos visto como núcleo más electrones son todo procesos que absorben energía y de consecuencia el colapso pasa un poco más rápidamente porque el aumento del colapso no causa un aumento de temperatura un aumento de presión se queda igual el objeto se pone más denso o tiene más posibilidad de colapsar porque el tiempo del colapso va con el colapso crece por la velocidad y de consecuencia hay por cada de este fenómeno vamos a tener de este tipo de colapso colapso que se pone más rápido esto también para recordarse en este momento las temperaturas típicas son estas alrededor de miles de grados no somos con una temperatura tan alta de consecuencia es que se llama régimen de temperatura fría relativamente la última fase tenemos la fase de acreción que como bien se compone presupone en este caso sí de haber un centro bastante definido con material que le cae arriba y de esto es exactamente esto tenemos una protostella bastante bien definita bastante más denso este núcleo con material de poca densidad que le cae arriba data la situación que es bastante bien densa el material más que todo el material no es tan denso y no causa fuerte obstáculo al colapso tenemos exactamente una caída supersónica eso puede decir que tenemos una onda supersónica una onda de choque que se propaga desde adentro hacia afuera no exactamente que una explosión simplemente el material cae y se acumula y de consecuencia el núcleo en la parte interna más denta crece en dimensiones y se mueve hacia afuera esto de consecuencia siendo como una onda de choque causa de tener un fuerte gradiente de densidad y de la velocidad el 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 colapso de esto gasto sobre la onda de choque el incontro de esto de choque causa que el gas se calienta y de consecuencia el y hay una clara definición la luminosidad de creación en el momento del nuestro objeto es bien definido la energía debida al efecto reaccionale debido al interno más denso multiplicando la cantidad de materia que le está cayendo más que en materia le se cae más materia en masa en adición esto es una fórmula que vale prácticamente universalmente por todo este proceso de acreción que sea un disco de expresión alrededor de una blanca un buquero negro o formación de estrellas la forma es siempre esta de base tal vez puede haber alguna corrección de constante pero siempre esta y de hecho el principal cambio es exactamente de cuanto el material que le cae arriba de estructura y dicho muchas veces un efecto mayor hay un bilanzamiento porque la reducción tiene un efecto su material que cae y tiene cierta regulación pero esto no es in esta parte de esto punto tenemos esta parte de que se forma y comienza además la estrella se formada a este punto se puede considerar que la mayor parte del gas se haya caído arriba de la estrella y hasta ahora emitía en esta manera debido al material que se ha crecido arriba de esto cuando el material principalmente es todo agregado al núcleo entonces la estrella que se está formando se pasa a la última fase la tercera que es la fase de contracción esta es la fase que más es definida como protestrella esta porque generalmente cuando logramos observar una protestrella es desde la parte de contracción esto porque siendo que todo esto de acuerdo es siempre dentro de una nube el objeto es bastante aún oscurecido cuando nube no es fácil entonces es necesario que llegue a tener una cierta cantidad de luminosidad para poder observar la parte más visible vamos tener que la temperatura es ya mayor de 100.000 Kelvin de conseguenza el hidrófeno está ionizado completamente el no no par de ionización está completo de conseguenza podemos ser gas completamente ionizado Además, vamos a tener un equilibrio hidrostático. Nunca sé, hidrostático y hidrostático. Toda esta fase se consta de dos subfases. De nuevo, una es la fase convectiva. Y la segunda es la fase radiactiva. Esta es exactamente la que se puede ver acá. La fase convectiva es la que es detrás de un movimiento vertical en el diagramma a cerro, temperatura superficiale o temperatura efectiva, contra la luminosidad. La fase radiactiva es aquí en la parte donde hay una traza precisamente horizontal. Entonces, va a la fase de contracción, donde tenemos antes la fase vertical. Las estrellas se contraen manteniendo una temperatura superficial bastante constante. Después, vamos a tener una parte donde es radiativa. Y de consecuencia, las estrellas aumentan su temperatura efectiva. Y esto es exactamente una de las partes más famosas e interesantes, porque la fase convictiva es la que se llama la traza de Ayashi, que se mueve siguiendo la que es la línea de Ayashi. Que es exactamente la consideración sobre que la traza de Ayashi sea completamente convectiva. Dato que la convección aumenta, esta es cuando es que la convección se activa. Como hemos visto, cuando el gradiente, que recuerdo esto, es el famoso logaritmo de la temperatura y siendo que la temperatura crece de la misma manera, porque el gradiente de la temperatura no... Esto es mayor que el cerro. El gradiente de la temperatura es negativo porque la temperatura decrece hacia afuera y el radio aumenta hacia afuera. De consecuencia, no crece. De hecho, no se puede ver cómo es eso derivar los espectadores de la temperatura. Y es que el gradiente de la temperatura es negativo. Acá tenemos que si la temperatura crece hacia afuera, en el mismo andamento, y de consecuencia, podemos ver bien que esto es positivo. De hecho, no se puede ver cómo es eso derivar los espectadores, respecto al gradiente de radio, de radio, ambos son negativos, de consecuencia, tiene que ser positivo. La confección quiere decir que el gradiente del gas es mayor de acuerdo a la temperatura. Y, como hemos mencionado, es un proceso extremadamente eficiente. Con varios niveles, generalmente es uno de los procesos más eficientes que permite llevar la gran cantidad de energía hacia afuera. Si tenemos un momento de la instrucción de régimen superadiabático, esto quiere decir que es el gradiente bastante mayor, a veces no mucho, mucho mayor, que la... notablemente, pero es dependiente de lo diabático, esto es lo que tenemos, que el acorde de radioactivo ha logrado aportar una gran cantidad de flujo. De consecuencia, le reduce el gradiente interno, porque lo que hace es llevar velozamente energía de dentro hacia afuera, de consecuencia, la temperatura dentro baja, la temperatura afuera sube. Y logrando a llevar tanto fácilmente energía de dentro hacia afuera, esto me reduce el gradiente y de consecuencia me regresa que, en situación superadiabática, que el gradiente regresa a ser poco superior a la temperatura. En toda esta situación en donde, por alguna razón, nos comporta una fuerte gradiente que supera significativamente el gradiente el gradiente el sistema reacciona para llevarlo que sea legiamente. Eso porque la conversión existe, en consecuencia, tiene que ser mayor el gradiente y el gradiente que al final, como lo hemos visto, se queda no mucho mayor cuando la conversión es activa en el periodo diabético. El todo es siempre bastante bien regulado. Además, toda la energía, cuando una estrella, ahora la hemos definido, tenemos la estrella bastante mal definita, tenemos un radio, lo que yo tengo es que la pérdida de energía me ha instalado exactamente la situación. Da esta, la luminosidad de la temperatura de la radio con la temperatura efectiva y principalmente, aunque sea todo conjetivo, la superficie, yo obtengo siempre que la superficie sea radiativa, no es nunca completamente por supuesto conjetiva. La conversión trabaja hasta que la rilla llega hasta donde el gradiente es más que es diabático cuando no no es más diabático quiere decir que el transporte sinargetico es debido a la radiación que el recuerdo siempre presente y eso es alguno de ustedes me lo ha escrito correttamente, el transporte radiativo es el transporte principal, que es que es que siempre está presente en el gas que sea cálido, entonces tengo una producción de radiación que lo transporta, de consecuencia la superficie es radiativa y de esta superficie esta pequeña fotosfera que es la radiativa que me va a definir la luminosidad y la luminosidad la pintura respectiva es tonetada con la opacidad. Tata la opacidad y como habíamos visto en este momento tenemos una temperatura bastante baja. De consecuencia vamos a obtener también fácilmente opacidades bastante elevadas que permite regolamentar rápidamente la temperatura y de consecuencia cualquier dato en cualquier cambio lo palestinado cambia velocemente la temperatura y reacuste. Pequeño cambio de temperatura permite corregir la luminosidad de consecuencia la estructura se mantiene bastante en esta manera. Dicho lo habíamos visto también antes que la característica es no en este caso hay que se contraria después el radio se mantiene bastante constante. Para estudiar esta parte de la parte conjectiva podemos ver sus características. entonces consideramos la estructura esta la fotosfera tenemos acá hay la convección y acá el gas que está caiendo liviamente pero principalmente la estrella casi ya sistemada. Acá tenemos que el gradiente esparmiente convictivo de consecuencias tenemos una relación destitiva con una función de estado debida a di esto quiere decir que el nuestro sistema es un politrofo de este tipo y nosotros sabemos que la la K es conectada al ovario otro con el SEN que es una función del índice politrópico es lo famoso MN e MN e RM que son massa de referencia para la politrópico de grado N e un radio característico para un politrópico de Indicene que pero son costantes de consecuencias esto no dice esto es exactamente acá estamos al radio de consecuencias nuestra condición al contorno es que la presión la superficie de la fotos es data da la equación por l'inter equación diamática porque la pressión no puede haber una discontinuidad la pressión abanco de la fotosfera y arriba de la fotosfera tende bastante a ser simila la fotosfera e en equilibrio endostatico la struttura e en equilibrio endostatico de consecuencia tenemos que de per su r igual al menos que m r r r r se el equilibrio esastatico podemos hacer calcular l'integral de esto da r a m infinito la pressión cuando la superficie es data es exactamente no m infinito da menos r infinito del r su r que va bene e calculando si arriva la pressión del infinito que es zero menos la pressión a superficie con menos entonces como lo habíamos visto esto es igual la parte ahí está acá entonces m r r r r r da radio hacia el infinito como hemos visto la estructura es dentro a una no es aislada que tenga casi nada arriba hay un gas está continuando a caer de manera mucho menor que anterior haciendo esto quiere decir que a la varia distancia a quello que más importa es la estrella la masa de estrella más que lo que me agrega es poco y de conseguenza esto lo puedo simplificar como extraer la parte constante que era parte solo que no linea integral la parte más por esta del equilibrio esto se puede simplificar en esta manera y me queda la integrar obtener calcular esto integrado a la densidad que tecnicamente necesitaría poderlo saber cuál es la densidad ahora podemos utilizar otro concepto cosa es la fotosfera la fotosfera ha una definición muy específica que había mencionado ed es exactamente que su profundidad óptica sea más o menos 1 el darme parece que son dos tercios pero vabé la protesta óptica de la fotosfera la fotosfera tepina cuando la otica mirando desea polera sea más o menos de lorna de lúdida de consecuencia esto quiere decir que 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 es igual a k ro opacidad k ro sobre r la r a infinito tiene que ser más o menos 1 esto lo puedo reescribir también de esta manera grande porque exactamente esta es el valor medio de la opacidad no hay nada más que la opacidad pesada por también la función peso dividido la integral de la función peso entonces la mi fotosfera es tau que es menos 1 la opacidad también es esta integral y lo puedo substituir con esto a esto punto la opacidad media como le he dicho la puedo estimar definida a la clásica manera con la fórmula de Kramer de conseguenza lo pasada media en un capa cero o la densidad a la superficie a la un exponente a por la temperatura efectiva un exponente b generalmente cuando se habla de de los detalles esto en general es la fórmula de Kramer cuando se habla de Kramer muchas veces se entiende que hay uno de menos tres medios pero en realidad Kramer ha hecho al comienzo de esta manera y después ha calculado una pasada típica por el interior del extremo que es bastante un poco elevada la temperatura en este caso podemos ver que no tiene exactamente un valor de menos tres medios obtenemos esto y de consecuencia esto lo escribemos acá con uno y el que obtengo era que la mi como se recuerdan la mi la presión a la superficie R del radio de la estrella es más o menos igual a Km sobre R 4 per esta integral y habíamos visto que esta integral no es nada más que vamos a ni 1 igual a K paró R a a B que piva la B por esto de consecuencia a la final tengo que la mi presión de radiación persona a la superficie es dato de esto K paró pero también la presión de radiación como mencionaba es la presión debida a la fotosfera la fotosfera no es competitiva es normal gas ideal de consecuencia sigue su carácterística como gas ideal y además la presión a superficie da punto de vista de una parte data de lo que está fuera de una parte a la frisca de la fotosfera más también la parte de abajo la presión tiene que ser continua no puede haber una discontinuidad y de consecuencia la presión de radiación tiene que también ser una data de esto lo podemos unir con que la luminosidad me da esto y a este punto tengo suficientemente parte porque necesito los tres porque yo quiero una relación entre la luminosidad y la temperatura efectiva entonces tengo sustituido el radio acá y necesito entonces varias ecuaciones para poder eliminar toda la otra incógnita el radio presión de radiación la densidad la no presión de radiación presión a la superficie la densidad de la superficie y de consecuencia acá ya podemos ver un hecho que siendo como hemos visto debido a la característica de la opacidad que me permite adaptarme rapidamente con un pequeño cambio de temperatura efectiva la temperatura efectiva acá bastante costante de consecuencia la temperatura va con el r al quadro que es decir que tenemos la parte ahora de contracción la estrella se contrae y de consecuencia la luminosidad decresce que es exactamente aquello que se ve acá la estrella mantiene más o menos una temperatura costante pero decrece con el tío todo esto para obtener lo que me interesa que el logaritmo de la luminosidad es nato da un lamentablemente ha ed eso bastante non esattamente lindo vamos a venir a C M M M M M M M que da un punto de vista tiene un sentido opuesto justamente porque yo sustituyó la parte interna también por acá y de consecuencia acá está en el mismo lado entonces ha una densidad de acá con temperatura de menos uno de consecuencia tengo una temperatura acá con menos a más a más bien esto ok no es tan eso son lo que es exactamente la traza es alta para una estrella perfectamente competitiva que es que lo que se llama la línea de hayashi el límite teorico la como es verdad no es tan sencillo poderlo estudiar pero que lo que se nota principalmente es como siempre a más o menos uno en la gran parte de la situación de nuestro interés vamos a obtener que la más o menos uno de consecuencia podemos semplificar la estructura entonces si lo vengo con que le no es con la l que es prácticamente la magnitud a el logaritmo de la estructura estiva el logaritmo de la masa de la estrella la constante suponemos a igual a uno que una buena suposición pues lo que tengo es de consecuencia que el a es el valor el valor el valor y de con n que tiene ser un sentido de consecuencia entre 3 medio y 3 por la estabilidad esto incluido que son los que me causa que el coeficiente de más que sea cinco tercios traen de cada sea cuatro tercios de consumir está no lo incluye porque la estrella estable entonces por la estabilidad nada necesitamos que esté dentro de esto de consecuencia que lo que tengo es que 2n 2 2 menos n a partir de a un intervalo menos 1 un medio eso quiere decir que entonces mi terminator me cambia el diseño que no sentido porque hemos visto que es bastante vertical y de consecuencia es correcto que la línea independiente de la temperatura espetiva quiere decir que la temperatura espetiva es costante es decir que es una línea con el slope infinita y de consecuencia tiene un sentido que el denominador puede dar la estabilidad que es un momento que es una línea con laknas que es la línea con el área que es una línea con el estado de la zona y esta línea con la mínima que es el nombre de la alimentación y una línea con el número de los valores que es unidad que es una línea con el número de los valores que son una línea con la zona de oro la pendencia entre luminosidad de temperatura ea que un dos más esto esto es bastante chico varia un valor absoluto menor de uno de consecuencia va a darme esto valor de consecuencia me espero que en general siempre la pendiente de esta de esta casa siempre está haciendo de hecho se va a mostrar valores o típicos para estas situaciones entonces en medios como 5 tercios una dependencia por la temperatura de 4 quiere decir que no es que no es similar para dejar ver en menos 3.5 de la interiormente en estrellas aumentó la temperatura me decrece la opacidad acá aumenta temperatura de 3 de hecho la opacidad tiene el comportamiento bastante particular que recuerda nosotros estamos y nuestro régimen dentro de la estrella vamos a tener que una temperatura arriba del 10 a la 5 pero la nuestra temperatura superficial es bastante baja y de consecuencia de hecho podemos ver son las estrellas más masivas llegan a los 4 4 acá que en el tab quiere decir que la 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 vez cuadrada de multiplicar esto por esto de consecuencia 4 por 1.6 a 64 la la poco más de 2.5 porque 25 cuadrados 625 de consecuencia acá en medio estábamos al alrededor vallamos entre los 4 de los 1500 grados tenemos una la natura es bien baja de consecuencia de la acá la mitad de este punto vamos a tener la situación de 3000 grados estamos aún afuera de esta parte pero como pueden ver en esta parte a baja temperatura 4 la opacidad crece bastante manera linear con logaritmo de la opacidad de la temperatura entonces quiere decir que en relación de potencia entre los dos los números me dice eso no debido al valor logaritmo de la opacidad de un gramo centímetro sólo de los tres en la visada bastante baja también y entonces tenemos justamente temperaturas y están bastante bajas que es valores que están para una foto espera en la parte de allá afuera y en la opacidad de crece sembró crece con la temperatura acá y a que la otra que la que la mente de crámen que le baja con la temperatura de hecho pueden ver tanto para anticiparlo que la opacidad no es tan comportamiento constante y en algunos puntos vamos a tener que la opacidad puede tener situaciones donde la relación donde que es sustentablemente más presente o hay una de crecida y acá eso es un interés a también está generalmente a la organización de esta organización me causa estos cambios y consecuencias y esto he dicho que la temperatura me aumentan de la temperatura en vez de bajarme la opacidad de creces y esto es lo que podemos ver a la parte de las pulsaciones en una estrella casi termina el tiempo en estos casos a podemos ver con valor más o menos de 20 déjate pensar bien la a la podemos ver como la derivada de un logaritmo de la nosidad con temperatura efectiva otro termino que nosotra puede interesar es como varía la temperatura efectiva con la masa que prácticamente de eso va que lo podemos a en el caso punto que esto sea negativo esto es un poco menor que uno de consecuencias es un poco mejor que esto en consecuencia esto poco mayor que uno menos uno de ellos puede ver que un valor bastante bueno que se tiene el de 0.2 quiere decir que la temperatura efectiva me cambia poco con la masa pero es positivo entonces la temperatura efectiva me cambia poco pero crece que es exactamente lo que debemos observar acá la temperatura efectiva no me cambia muchísimo hablo visto varias dentro del 2.5 poco menos de 4 y masa mayores temperaturas efectivas mayores y me estoy perdiendo a perder tiempo en la consecuencia hay preguntas observaciones se comprendió no me lo dicen ustedes si no lo puedo saber estábamos que por mi parte no hay dudas no no se sentía me era que no se sentía bien ok único si algo no es claro por favor lo digan también si no quiere decirlo acá no enviarme un correo yo en caso regrabo algo o veo que hacer sí hagamos que la clase sean útiles y un rato de milano necesito la retroalimentación como pueden ver yo también simplemente en la prueba trato de no sé si es solo correcto incorrecto dar a veces la idea de que lo que debería ser la respuesta aunque se había explicado la corrección porque otro detalle es porque se comprenda exactamente algunas cosas la recomendación es importante pero de hecho el cuestionario al final es muy útil pero lamentablemente es inútil siendo el final porque saber las cosas cuando ya han terminado no permite de corregir en el curso de la de las clases y honestamente sería más práctico hacer uno de estos en internet nos vemos el lunes porque vamos a terminar de ver esta parte de la línea de yashi con algunos detalles que son precisamente porque la la estrella son tan verticales porque porque las estrellas no van no se mueven del otro lado que en práctica es porque la conversión es muy efectiva de que se vienta me lo le lleva pero se me está instalado y después se me remover la parte fase radiativa que es esta parte que va a la sepensa principal de consecuencia comenzaremos a ver lo que pasa a la estrella sepensa principal y toda la evolución es después y van de nuevo necesaria la línea de yashi porque como podemos ver como podemos ver la estrella con la evolución regresa hacia este lado y va en la línea de yashi porque será de nuevo muy competitiva de consecuencia la línea de yashi me define muy bien la forma de varias fases de la evolución estelar sea la pre-secuencia que la fase evolutiva después porque estas ya llegan acá y no se mueven no logran ir más allá de la línea de yashi bueno, nos vemos el lunes chau chau